En todas las instituciones del Estado salvadoreño trabajan más de 300.000 empleados, distribuidos en el órgano legislativo, judicial, municipalidades, autónomas y el gobierno central. Este último son 181.000 servidores públicos. En conjunto significan un 9.3% del PIB en remuneraciones, una buena carga del presupuesto de cada año. Algo que no corresponde al servicio o prestaciones esperadas por los usuarios. ¿Por qué, por ejemplo, en la Asamblea hay tantos empleados y esa cantidad de empleados no se traduce en una mejor atención al ciudadano, en mejores análisis técnicos de propuestas de ley? Todo eso tiene que ver con la calidad de los funcionarios, pero también con las funciones que hacen. Esa parte no la tenemos articulada. Debemos de tener ahí las personas idóneas, que den un buen servicio. La actual arquitectura de la función pública data de mediados del siglo pasado y por más de 60 años ha crecido sin que se pueda evaluar y mejorar su desempeño. No hay criterios claros. Lamentablemente acá lo que ha venido permeando es la cultura del compadrazgo, la cultura del amiguismo, del clientelismo político, que en esta coyuntura electoral es lo que está premiando. Deberían de llegar las personas idóneas, más capacitadas, más honestas y mejor intencionadas. La política es para servir, no para irse a servir de ella. El reto de los nuevos administradores de la función pública es formar un empleado eficiente, transparente, una institución moderna que mejore la calidad de los servicios y los tiempos de respuesta. El Salvador sea un honor y sea prestigioso trabajar dentro del Estado, que no sea una mala fama, sino que realmente se gane en ese título de ser un funcionario público capaz, idóneo, probo. Es evidente que hacer cambios profundos en el servicio público no será fácil para los que lideran la administración. Es una medida necesaria, aunque impopular para algún sector. Está en discusión contar con un Estado moderno y eficiente, que permita desarrollar una función con base al mérito y la profesionalización de los servidores públicos. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.